¡Hola amigos de YouTube! ¡Hacen un nuevo video de Roblox en el canal! ¡Hola! Hoy vamos a jugar con mis amigos Arsenal Y bueno, vamos a... Como pueden ver, tenemos unas nuevas cuentas Mouse Aimbot 10, el Paco Aimbot Pues para, pues... Entonces, parecer Aimbot, sí, pues divertirnos un poco Pero bueno, amigos Vamos a hacer como unos Aimbots O sea, así, pan, pan, pan Y vamos a agacharnos Para que vean como si usáramos Aimbot Así que eso sería bastante buen algo Y si nos dicen Aimbot Entonces sería algo bastante bueno Hay que matar a todos Hay que matar a todos Nos está diciendo hacker Aimbot Pero... ¿Quién es hacker? O sea, ya nos empezaron a decir hacker O le está... ¿Aquí qué está diciendo? Perdón, pero no soy hacker Eh... ok, ok Yo soy hacker Es que mi gran habilidad lo confunden todos con hacks Es que mi gran habilidad lo confunden todos con hacks Sí... no Local Barrio no es hacker Yo soy hacker Local Barrio es watch it No, yo soy hacker Yo soy hacker, amigo Mouse Aimbot Creo que nos está confundiendo que usamos hacks Nuestra habilidad al jugar O sea, o sea Estamos... estamos pros Creo que está resultando el experimento Sí, está resultando el experimento de parecernos Aimbot Porque ya nos están empezando a decir hacker Oigan, la persona no está hablando La persona no está hablando Yo soy Aimbot A ver, vamos a hacernos parecer como que nosotros somos Aimbot Para ver qué dice Le voy a ganar Estamos en un 1v1 ahora con esa tipa Así que le voy a decir que le voy a ganar A ver ¡Muere! No, yo Eres noob Oye, qué rayo que no me aparece la lista de kills Pero bueno Acá sí sale Y bueno, bien No, yo Eres noob Hacker feo ¿Cómo que hacker feo? ¿Pero qué estás hablando? Y a ver A ver si Te odio Eh... ok ¡Muere! ¡Muere! No No Todavía baila Todavía baila Pero Ok Muere ¡Oma! Está jugando mal Sí, porque mira O sea, yo voy 10 puntos Y ella Y ella va 3 puntos O sea ¿Qué rayos? Se voy a intentar unirme ¡Oh, mi Roblox no carga! ¡Ese! ¡Oh, lo estás matando! ¡Doce! Sí, matar la cuchillo A ver ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡A cuchillo! ¡A cuchillo! A ver Sí, creo que ya entendió ¡Jojojo! ¡Pakware! ¡Muere! ¡Muere! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Se puso por! ¡Uy! Todavía baila En serio ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Muere! Soy Fusion Boys O sea Dice que es Fusion Boys Wow, wow, wow No, para nada Que eres Fusion Boys ¿Cómo que Fusion Boys? ¿Qué hablas? Bueno, al parecer Se está poniendo bien tóxica Sí, hasta dice que es Fusion Boys O sea ¡Qué rayos! ¡Pojo me reí! ¡Oh, wow! Demasiado chistosos ¡Ah, yo entré! ¡Ah, ay, Dios mío! Yo estaba en el server VIP Todo el tiempo Algo anda malo El arma de tu abuela El arma de mi abuela Tengo saco 85 ¿Dónde estás? Para reventarte con la alarma de mi abuela ¡Ah, jajajajaja! ¡Boo! ¡Chistoso! Me reí ¡Jajaja! 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 Okey ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ganando cara lechuga ahorita me dice que soy un noob solo porque me dejé matar tranquila tiene 18 6 muere te odio ok ahí está ahí y empieza a bailar de nuevo o sea muy ridículo la verdad y bueno una pistolita dorada que te la voy a dar en la cabeza no 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 me salió muere easy